Hace hamburguesas, no sabéis cómo huele Yo pensaba que iba a ser una besa No sabéis lo campeona que es, por cierto Buah, soy un desastre He dormido las dos noches del tirón Hola, venga, vamos No lo hago como dieta para adelgazar Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Hoy es miércoles 16 de mayo Y han pasado muchas cosas Este fin de semana no, el anterior se fue María Este fin de semana no hemos grabado porque tenía muchos vlogs de María Y no quería que hubieseis vídeos en el canal tan tarde El viernes yo decidí con una amiga Hacer un programa de tres Íbamos a hacerlo cinco días pero yo creo que voy a abandonar ya hoy Era un programa de tres días como de desintoxicarte con zumo Solo bebes zumo de frutas y verduras Entonces yo estaba grabando este reto Me fui el domingo a la compra Os grabé todo en plan que es la compra Empecé a grabar el lunes por la mañana Cuando lo estaba grabando se mejoró la cámara Yo pensaba, os acordáis que muchas veces os he dicho Buah, mi cámara está dando problemas, no sé qué Yo pensaba que iba a ser una de esas Pero no, nada, me quedé sin cámara Estoy viendo un montón en plan de cámaras Que íbamos a hacer, si objetivos, si cámara nueva, si no sé qué Y ayer Pau llega y se pone como a intentar arreglar la cámara Y yo en plan, Pau deja ya eso, o sea, eso no tiene solución No, déjame que la voy a probar No sé qué, y de repente se va a la habitación Vuelve y me dice, sí que funciona Y miro la cámara y mi mente, o sea, cómo soy tan inocente En vez de pensar a comprar una cámara, pienso Dios, ha traído una cámara de Mallorca Y nada, Pau había comprado una nueva cámara Feliz estoy aquí y bueno, este es mi tercer día El plan era hacer los cinco días con esta amiga Pero ella cayó el primer día Tiene un bebé y supongo que necesitas energía Porque algo que sí te quita esto Es energía, en plan te sientes débil Pero bueno, me voy a ir a vestir Mientras me he visto, os dejo con la compra Ahora preparamos mi desayuno Y os voy contando durante el día cómo me he sentido El primer día, el segundo día, el tercer día, todo, ¿vale? Voy a vestirme Estoy ahora mismo en la puerta de Marshalls Ya voy a entrar, voy a comprarme un colador gigante Porque no tengo máquina de hacer zumo Y por lo visto no puedo beber smoothie Es literal solamente el zumo No puedo beber nada de sólido Vamos a entrar aquí, vamos a buscar el colador Y de aquí nos vamos al súper A por todas las verduras y todas las frutas Que espero no me vuelvan loca esta semana Venga Ya estamos en la puerta del súper Hemos venido a Mariana No sé si alguna vez os enseña este súper Creo que sí, ¿no, Pau? Sí Pau está detrás de la cámara Bueno, venga, vamos Mira con qué energía, ¿eh? Con qué energía entra ella al súper Estoy nerviosa, ¿eh? Yo he sido incapaz de hacer una dieta toda mi vida Y me voy a enfrentar... Pero según tú esto no es una dieta No es una dieta de adelgazar Pero sí es una dieta de... Que tienes que cumplir con unos horarios Si no, usamos comida Lo que sea Voy a buscar un carrito ¿Por qué no te coges este, Raque? ¿Por qué no te coges el taxi? Pues ya estoy lista Voy a recoger aquí La cena de ayer Muy triste Porque no estoy cenando con Pau Claramente me tortura Ver la comida O sea, prefiero no verla De hecho, mirad Está aquí mi ordenador abierto Porque Pau estuvo cenando allí Y puso el ordenador así Para que yo no viese la comida Muy mono El caso es que son casi las 8 de la mañana Voy a ponerme a prepararme mi zumo de por la mañana Lleva manzana, zanahoria, jengibre Y algo más Manzana, zanahoria, jengibre Y zanahoria Manzana, zanahoria, jengibre Y zanahoria no Ahora lo miro en mi lista A ver Y ahora, como ya os he contado Que no tengo máquina de hacer zumo Tengo aquí el invento casero Lo que hago es Una vez que tengo el smoothie este Como el batido de frutas Como no puedo comer nada sólido Lo que hago es colarlo Y así solo me bebo el zumo Y este la verdad es que está muy bueno Este y el de la noche son mis favoritos Creo que para darte más energía llevan los dos tubérculos El de la noche lleva zanahoria Y sweet potatoes, boniato Y este solo lleva zanahoria Pero realmente creo que Yo tenía mucho miedo Bueno, ahora lo cuento desayunando Voy a hacer esto Que quiero desayunar ya en algún momento Y ahora ya lo cuelo por última vez Listo La verdad es que este me ha salido bastante corto Siempre me suele salir el vaso entero Me encanta porque es como súper grande Y me da la sensación como de que estoy bebiendo más Típico que los de comida y todo eso Luego hay muchas críticas en los comentarios Y quiero que quede claro que yo no hago esta dieta Lo llamo dieta porque sigues como una receta Como si siguieras unas comidas Pero no lo hago como dieta para adelgazar Encantada si pierdo los 3 kilos que gané en Navidad Lo hago porque antes de Navidad Yo conseguí como una relación sana con la comida En la que no tenía esa dependencia Que toda mi vida he tenido Sobre todo del dulce Entonces pues nada Me dijeron que funcionaba Que iba bien como una vez al año desintoxicarte Y decidí probarla Tengo las gafas súper sucias Pero que para nada estoy en plan Matándome de hambre De hecho Lunes me levanté con muchísima hambre Ah, me he olvidado una cosa El agua con limón Hoy voy grabando y me he olvidado Pero siempre me la dejo como haciendo Mientras me hago zoom Te recomienda que siempre en ayunas Agua con limón y jengibre Y por supuesto que beba muchísima agua Durante todo el tratamiento este Pues eso, me desperté con muchísima hambre Como todos los días hago, ¿no? A mí me encanta el desayuno Pero nada, mientras me preparaba el batido Lees la receta Pelas las zanahorias Las dos manzanas Cortas el jengibre Pelas el jengibre Lo pones en la blender Lo cuelas Lo pones en el vaso Ahí como que se me fue calmando el hambre Y con el agua con limón Pues a mí en plan Como que se llena un poco el estómago Aunque sea de líquido Me di el zumo Y iba hablando con mi amiga esta En plan de Guay, me siento bien Claramente me comería una tostada O me comería una galleta Pero nada que no pueda yo controlar Toda la mañana súper bien De hecho el de media mañana No me lo tomé Porque me pilló fuera de casa Luego llegué Como se me había roto la cámara Llegué directa a la una A arreglar la cámara A grabar con el móvil Y se hizo a mediodía Y ya me comí el de mediodía Zumo de gazpacho Y de hecho llegué a esa comida Súper bien Lo único que cuando Llegaron las 3 Las 4 de la tarde Ahí sí que noté un bajón En plan de Bueno, tengo mucha hambre Dios, necesito masticar algo Pero bueno Me hice uno para merendar Sí que tengo que decir Que estuve muerta todo el día En plan tenía muy poca energía Y nada, me tomé eso por la noche Ahí en el sofá Tipo biberón Como si fuese un bebé Y flipas Me acuerdo que me estaba hablando Pau Y eran los ojos como Es que yo tenía miedo Porque yo cuando tengo hambre No me puedo dormir Os prometo que Empiezo a dar vueltas En plan de Pau Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Y Pau me dijo Sacamos el colchón El que le pusimos a María Y yo que no, que no Viendo por la noche Que estaba ahí muerta En cuanto cerré los ojos Le dije a Pau Me voy a la cama Y aprovecho que me estoy quedando dormida Para de verdad dormirme He dormido a las dos noches Del tirón Yo tomo seis Porque siempre me invento uno Todo de frutas y verduras Sobre todo las verduras Y creo que le ponen un poco de fruta Como para darle un poco de dulzor Aquí sigo editando Son ya las 12 casi Tengo que poner la lavadora Tengo que hacer todavía la cama Tengo que recoger la cocina Para poder hacerme el siguiente zumo Y no tengo ninguna gana Porque estoy súper enganchada Editando el vídeo de Probando comida americana Espero que os haya gustado Este es el que menos me gusta de todo O sea No me gusta nada Nada, nada, nada Pero bueno Es lo que hago Así que venga Vamos al lío Buah Soy un desastre Me iba a hacer el zumo Y de repente llego a la cocina Y veo un comentario en el teléfono De alguien en YouTube Y digo Hoy en miércoles Se ha subido el vídeo Se ha subido el vídeo Y yo sin poner nada en Instagram Bueno, pero es que no tenía Ni el mini trailer este El adelanto este Que yo suelo poner siempre en Instagram No lo tenía ni hecho en el ordenador Ni exportado al teléfono Nada Me he tenido que poner a hacerlo Como una loca Lo he subido a las 12 y media Porque se sube a las 7 de allí Pero a las 12 de aquí Mira, me está escribiendo Pau Ah, por cierto Hoy hace tres años Que se graduó Pau Mirad qué foto Es que este vídeo lo subí El sábado corriendo Porque me iba a la bici Y después no íbamos al cine Y estaba aquí Kike y todo Y era en plan De tenía el tiempo justo Y pensaría Después lo pongo Pues después lo pongo Hoy miércoles Se me ha olvidado Vale, pues el zumo de ahora Lleva manzana Y no tengo Entonces le voy a poner Unas naranjas Apio Pepino Kale Limón Y jengibre Este no está nada bueno Si pensé hacerlo No por seguir todo este plan Sino por tomaros un zumo de verduras Y fruta Lo que sea Por favor no sabéis este Porque me vais a odiar Para siempre Y tampoco quiero eso Este va a ser el último que haga Hasta el de la merienda Porque el de mediodía Que es zumo de gazpacho Me sobró Y lo metí en un botecito Y ya lo tengo hecho Nada, gazpacho Colado Y a tomar por saco Ahora he abierto esto Os tengo justo en el molde Donde tengo todas las pipas De calabaza El chocolate El coco rallado Nueces Y... No es que tenga ganas de En plan de que esté muerta de hambre Porque estoy bien Pero sí que tengo ganas de masticar Creo que es lo peor De todo este este Que son las ganas de masticar Pero bueno, ya está Madre mía Qué infierno De lavadora Está colgando tracos Siete horas Ay, el zumo Vamos a ver cómo va esto Vamos a ver si cae más Moviéndolo Vale Uf, este está saliendo súper largo Mira, el de esta mañana Que me gustaba Ha salido poco Pues este Incluso no me cabe en el vaso Vamos a ver qué tal está Está mucho más bueno Que el de ayer Porque lleva naranja Pero aún así Es muy fuerte Por el kale este Es que Lo amarga un montón Están más buenos con espinal ¿Qué hora es? La una y media A partir de las Dos de la tarde No, di las tres o las cuatro Es cuando peor O sea, más duro se me hace Hasta las ocho o las nueve Que ya asumo Que me tengo que tomar El último Y que digo Guau, ya es de noche Es duro Pero además Porque es la hora En la que llega Pau El merienda Y pobre Él trata de no comer No hace mucho ruido Delante mío Pero Es cuece Si hay algo De lo que me alegro De estar haciendo esto Es de Lo que me estoy mostrando A mí misma En plan De la fuerza de voluntad Que yo pensaba Que nunca tenía O sea, que no Y ya no solo la fuerza de voluntad Sino la mente Es decir, me he propuesto esto Y lo voy a hacer Y punto A mí me gusta en plan Ponerme objetivos Que puedo ver El resultado muy tangible Y esto lo puedo ver Muy tangible Es decir No voy a comer sólido En tres días Y no estoy comiendo sólido En tres días Entonces Me da como satisfacción ¿Sabes? Como cuando algo está muy sucio Y lo limpia Me da satisfacción Ese tipo de cosas Está muy clara O sea, el resultado es Sí o no Punto No hay punto intermedio Mirad Quien ha llegado ya a casa Hola ¿Qué tal? Yo voy a ir a Whole Foods Y Pau no quiere venir conmigo Voy a ir a comprar Qué malo El pan que voy a desayunar Mañana en mi abocado toast Pero ¿Cómo que ya? ¿Mañana no sigues con la dieta o qué? ¿Tú crees que tengo que hacerla cinco días? El tío en internet pone Three days Yo de Tilaria Tres días En plan Si está hecha Para que dures tres días Estaba hecha Para hacerla tres días Y con un mil Con una comida En la cena De frutas y verduras Y yo ese mil me lo he quitado Yo solo estoy haciendo los zumos Mírala Mírala Yo la dejaría ya No sabéis lo campeona que es Por cierto O sea, estos tres días De yo Haber comido en plan normal No ni guarro No Pero comer normal Y ya al lado Con su zumito Que es que me daba pena Incluso comer al lado suyo Ya lo he contado hoy Que te tapabas Allí con el ordenador Solo por los olores O eso tiene que ser No, no, no Lo del olor era brutal O sea, ayer se hizo pollo a la plancha Y el olor Era una tortura Pero no por hambre Sino porque olía tan bien Que dices Bueno, lo puedo comer Pero el saber que no puedes comerlo Era como Y el otro día Le hice yo la cena El lunes Fue el primer día Que fue el día Creo que más duro Le hice tortillas Que a mí me encantan Los huevos revueltos Y no podía ganar O sea, batía los huevos Le decía Pues te los puedo hacer ya Y él estaba intentando Arreglar la cámara Y decía No, quiero terminar de arreglar la cámara Y ahora después me lo hace Y yo era como que tenía ansiedad Por echar los huevos a la sartén Horrible Venga, vámonos Hasta luego Vámonos nosotros Superando Ya que tenemos aquí Ascudas Que nos quiere Mira, este era mi zumito De mediodía Que no me lo he bebido De tomate Lo saqué aquí Y aquí me lo he dejado Ya estoy llegando a Whole Foods Estaba pensando que voy a comprar Y creo que solo voy a comprar El pan Porque en Whole Foods Solo compramos cosas puntuales Como la masa de la pizza Los nachos Estos más sanos Y por ejemplo El pan Porque el resto que hay En otros sitios Aunque digan que es sano Si mirad los ingredientes Nunca es sano Entonces Pues eso Me estoy pegando el pateillo Está a 15 minutos de casa No está muy lejos Y después iré a por la fruta Por el aguacate Y a por todo eso Al otro super Porque en realidad Considero una estupidez Comprar el mismo producto Pero aquí Solo por ser Whole Foods Pagan más Hace un calor O sea, yo con las botas Y la gente En pantalón corto No puedo fallar Cuando me quedan Solo dos batidos Y un par de horas Para acostarme Ya aguanto Y mañana verás que desayuno Mañana por cierto No haré vlog Pero sí que me grabaré Desayunando Para que veáis Mi desayuno Después de tres días Ha sido la peor experiencia Estos tres días Ir al super Al Whole Foods Da igual Porque yo directamente Al pan Lo he metido en la mochila Y fin Pero aquí Y mira que solo he ido A la zona de las frutas Y las verduras Pero horrible Me he comprado una sandía Que no está en la lista de recetas Voy a mezclar un trozo Con el emucidio esta tarde Para que no sepa tan fuerte El kale ese Porque qué quieres que te diga tío Ya que estoy haciendo zumo Por lo menos que estén ricos El de esta tarde Es que no me gusta nada Y ahora Veréis que vamos a pasar Por un bar Que hace esquina Justo en mi calle Está la terraza A tope Hacen hamburguesas No sabéis cómo huele No sabéis cómo huele Bueno María Si estás viendo esto Te lo estarás imaginando Porque tú te comiste esa hamburguesa Huele demasiado bien Lo que me da un poco de vergüenza Ir grabándome Voy a poner la cámara así de lado Y lo veis ¿Qué me dices? Y el olor Deseando que llegue mañana Para comerme esta tostada Nunca hubiese puesto la mano en el fuego Por mí Nunca Voy a enseñar ahora La compra más breve Y más triste De la historia Atención El pan de Whole Foods Dos naranjas Dos no Tres naranjas Un plátano Y una batata Y ya está Se acabó Ah y la sandía Que traía en la mano Que ya va a dejar la cocina Y ahora sí Voy a hacerme mi Zumo de la tarde Ya tengo el zumo hecho Y me lo voy a ver aquí en el sofá Mientras veo dos vídeos Que quiero ver en Youtube Y los voy a ver aquí Tranquilica Relajada Porque tengo que deciros Que cuando he ido a hacerme el zumo Me ha dado un mareo El primero Estoy bien y todo muy bien Pero un mareo en plan Pau me ha dicho Siéntate que yo te hago el zumo Y digo Que no, que no Que estoy bien Y al volverme a levantar Otra vez No sé Supongo que ha sido De levantarme rápido Ya os he dicho Que el primer día Sí que me sentía Súper floja de energía Pero que hoy no me siento Tan así Ni tengo tantos sueños Ni nada He estado leyendo Y pone que antes de hacer Lo de los zumos Tienes que consultar con tu médico Supongo que esto Lo dicen siempre Para curarse en salud Pero vamos Me queda un zumo Así que ya no voy a consultar Con nadie Ya no voy a poner Vamos Me voy a poner hasta los topes Con el desayuno No veo la hora Y me siento tan campeona Está feo que lo diga Pero es que me siento Una campeona total Con este y un bizcocho Me voy a dar mi súper zumo Mirad Pau Que a gusto vive Bebiendo cerveza Aquí se ha preparado Su pescadito ¿Tú qué te vas a hacer Esto esta noche? No me tengo que hacer El de hoy es de zanahoria Y boniato Uy que rico Pues yo en vez de Boniato Voy a echar patata Que rico Ya otro día Así eso Tú te unes conmigo Ahora te estás preparando La comida de mañana Estoy lo que yo llamo Abriendo botes Y yo como que me he heredado A las 8 de la tarde Al final Me he tomado el zumo Era en las 8 menos algo ¿No? Sí No tengo nada de hambre Y encima tengo una pereza Que pienso en pelar boniato Y zanahoria Y digo Mira Ya creo que me aguanto Hasta mañana Te he perdido el río Qué envidia Perdido el río De los borraques O sea Beberme el zumo este O no No me va a hacer nada Porque no tengo hambre De que necesite comer Como necesitaba esta tarde O sea que he merendado Súper tarde Que ahora mismo son las 9 ¿No? Pero que sepáis Que este es el momento Más duro Del día para mí Porque es como El olor De la comida de Pau Lo siento Cuando se ponen a comer En tus narices Cuesta Pero bueno chicos Lo he conseguido O sea De verdad Me siento súper bien Y me siento mucho menos Ansiosa que el lunes O sea que no Pau Que no me quejo De hecho hoy lo estaba hablando Con mis padres Que voy allí Pau No se va a oír Hoy lo estaba hablando Con mis padres A la hora de la comida Y le estaba diciendo eso En plan de que Raquel Ya lleva 3 días Y la verdad es que Me ha sorprendido Gratamente En plan yo pensaba Tener unos 3 días De mierda En plan no por yo Hacer la dieta Sino por Raquel Estar haciendo la dieta Y yo estar a su lado Y estar de mal humor O algo Eh sí En plan yo tenía miedo De que tú estuvieses De mal humor todo el día Pero es que nada O sea yo creo que además El día que más nerviosa estuve Y que más de mal humor Fue el domingo ¿Por qué estabas asustada De lo que te esperaba esta semana? Claro estaba asustada totalmente O sea no quiero decir Que lo recomiendo Porque no sé si se recomienda O no se recomienda A mí me ha ido bien Sí que es verdad Que he estado todo el rato en casa No he estado para arriba y para abajo No he estado No tengo hijos Sí que me he notado más cansada En plan con menos energía Estoy aquí viendo supervivientes Porque Pau empezó a noche A ver la gala 9 Y yo me quedé fritísima Estoy adelantando Mientras él se cocina Y ahora ya continuamos Viéndola juntos Y pues creo que voy a cerrar Aquí este vlog Y os voy a dejar Con unas imágenes De mi desayuno De mañana Después de 3 días Enterito A los pies de Dios Sin comer nada Sin masticar Que yo no sé Cómo no se me han callado los dientes Dejo esto aquí Y nos vemos en unos segunditos Bueno pues buenos días Ya para vosotros Ha pasado un segundo Pero para mí Ha pasado una noche entera He demostrado que puedo volver a hacerlo cuando quiera O que puedo hacer cualquier cosa que quiera Porque a mí que me encanta comer Nunca lo que decía ayer Nunca hubiese puesto la mano en el fuego por mí En plan de que yo sería capaz de no masticar en 3 días Esto es una de las cosas que hace esto de los zumos Que yo creo que A ver no te quita el hambre Porque tienes hambre durante el día Lo que pasa es que te sacias con los zumos Pero por ejemplo yo me despierto con mucha menos hambre Que antes Otra cosa que he notado Es la energía Que yo antes me despertaba Me costaba un montón levantarme Necesitaba el café No sé qué Sí que me bebería un café Por el placer de beberme el café Pero refiriéndome a la necesidad de beber café Pues igual ahí sí que me he desentoxicado Y esperamos que lo voy a volver a beber Yo creo que lo que más me llevo El resultado más grande de todo esto Para mí es el haberme demostrado que podía Porque realmente pensaba que no podía Pero es hora de volver a la realidad Y voy a prepararme el desayuno Primer bocado en directa Solo al volver a masticar No se me salta Las lágrimas Me encanta Buah El aguacate Espero que os haya gustado este vídeo Aunque ha sido un poco raro Solo quería contaros Mi experiencia Pero entre que se rompió la cámara No he podido grabar todos los días Ha sido solo el último día Ha sido algo raro No sé lo que resultará de este vídeo La verdad es que espero no llevarme ninguna sorpresa Cuando empiece a editar Espero que quede medio bien O que entendáis algo Que tenga algún sentido todo esto Os mando un beso enorme Gigante Os doy las gracias a todos los que dais like Los que estáis suscritos Y los que dejáis comentarios Que ya sabéis que me encanta leeros Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!